Yo la verdad que celebro tenerlos aquí en la Universidad Nacional de Misiones firmando un convenio que, bueno, yo me acuerdo que fui secretaria académica en los principios de este convenio, donde firmamos los primeros acuerdos y la verdad que nos sentimos muy orgullosos. Y la universidad ha apostado a esa carrera incorporando docentes que también tuvo su proceso de internalización y de construcción con los docentes del Instituto Superior San Pedro. Y que creo que está dando sus frutos, así que creo que estamos jerarquizando esa carrera, le estamos dando valor y tenemos muchos de nuestros graduados que están trabajando en todos los parques nacionales, en las áreas naturales, incluso en el exterior. Así que yo creo que la presencia de los guardaparques también avalan este interés mutuo. Así que yo agradezco la presencia y, bueno, que esto sea un éxito y un fortalecimiento más para nuestros jóvenes. Desde el Ministerio de Educación, del Consejo General de Educación, es un momento muy importante, este momento de firma de un convenio y de la continuidad de un proyecto educativo importantísimo para el perfil de nuestra provincia y sobre todo por el aporte, como señalaba la rectora, el aporte que este proyecto de formación de profesionales realiza, no sólo al ámbito de la provincia, sino de todo el país. Es una carrera, la carrera de guardaparques, es una carrera que representa muchas cosas para los misioneros. En primer lugar, es una carrera en la que hay una profunda articulación entre el sistema educativo provincial y el proyecto educativo de una universidad nacional, pública y gratuita. Ese trabajo conjunto permite justamente que la certificación, o sea, la titulación de los graduados sea una titulación de carácter universitario. Y esto significa que tanto la provincia de Misiones, a través del Consejo General de Educación, como la Universidad Nacional de Misiones, a través de la Facultad de Ciencias Forestales del Dorado, aportan recursos materiales, recursos humanos, equipos profesionales, como para la conformación de los equipos de cátedras que están a cargo justamente de la formación de los guardaparques. Es una carrera emblemática para nosotros, y Alicia lo decía muy al pasar, pero realmente creo que hay que destacar, especialmente este año, el aporte significativo de esta área de formación, sobre todo en este momento en que justamente nuestra provincia ha sido declarada por la Cámara de Diputados y es ley que es la capital nacional de la biodiversidad. Esto a nosotros nos imprime un compromiso mayor aún de trabajo mancomunado, de trabajo conjunto para justamente lograr no solo conservar y preservar, sino también generar esta importante conciencia en las jóvenes generaciones sobre la riqueza, no solo natural y biológica, sino la riqueza en todo sentido de este tesoro que tenemos los misioneros. Y también para nosotros, como representantes del gobierno de la provincia de Misiones, es una firma importantísima, histórica, porque se reincorpora el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables al equipo de trabajo. No es que estaba ausente, pero hacía falta formalizar y estuvo la voluntad de parte de la universidad y agradecemos a la rectora, al vicerector y al decano de la facultad por acceder justamente a que esta incorporación sea efectiva y real y esto seguramente va a hacer que muchas acciones, no solamente en la formación inicial, sino en la formación continua de los guardaparques se pueda materializar a partir de ahora y sobre todo el trabajo conjunto optimizando lo que la provincia puede ofrecer junto con lo que la universidad también, sin lugar a dudas, va a generar un montón de beneficios en proyectos de investigación, en proyectos de extensión sociocomunitaria, en proyectos de transferencia y no solamente por ahí en la formación inicial, que es importantísima porque es el primer eslabón, pero sabemos que a partir de ahí se despliegan un montón de oportunidades para todos. Así que realmente muy contentos de ir cerrando este año académico con esta firma de este convenio que vuelve a renovar el compromiso de las partes. Para llevar adelante este proceso de reincorporación de nuestro Ministerio de Ecología a lo que es el trabajo formalizado en el marco del convenio, yo quiero agradecerles enormemente la generosidad que ha tenido tanto nuestra querida compañera Ivonne Aquino, Ministra de Educación, el Presidente del Consejo General de Educación, Mauricio Maidana, y por supuesto las autoridades de la Universidad para permitir que en los papeles, en lo que manda, que es lo formal, nuestro Ministerio vuelva a formar parte después de 10 años del trabajo formalizado, estructurado, de lo que es una de las carreras, lo decía bien Ivonne, emblemática, icónica, de nuestra provincia. Me atrevo a decir que define de alguna manera el perfil que tenemos y que queremos como provincia de Misiones cuando muchas veces decimos que es una eco provincia que busca compatibilizar las actividades humanas con los espacios naturales bien conservados. Y define la identidad de Misionero porque Misionero es selva, Misionero también es la selva, es parte de su identidad, como el mate, como el reviro, la tierra colorada, todo eso es Misionero. Y si hablamos de selva, el corazón de la selva son las áreas protegidas. La estructura y columna vertebral de la conservación de nuestra provincia son las áreas protegidas. Y si hablamos de áreas protegidas, hablamos de los barraparques, que cumplen un rol central y fundamental. Por lo tanto, para nosotros no es un día más, no es en absoluto un día más, sino que es un día que pasa realmente a la historia y también al corazón sentido de todo nuestro equipo de trabajo, especialmente de nuestros barraparques. Muchos de nuestros barraparques son también docentes en la carrera. Y hay una época importantísima del año, señalada, tan importante, quizás como el día del guardaparque, que es el momento en donde se hace el curso de supervivencia, en donde disponemos todo nuestro equipo de trabajo, preparado con, por supuesto, con las condiciones de seguridad y de responsabilidad necesarias para que los jóvenes que están ingresando a la carrera de guardaparques entiendan y puedan percibir la real dimensión de lo que es la actividad del guardaparque. Más allá de la importancia, por supuesto, que tiene la teoría, pero yendo a sus consecuencias prácticas en el terreno, en el contacto. Bueno, porque en verdad hay también otra escuela. Es la escuela de guardaparques, de San Pedro, ¿no es cierto?, que es tan referencial y también la escuela que han señalado guardaparques como Seguismundo Welch, como Mariano Chudy, como Horacio Fuester. Esa es una escuela que existe en nuestra provincia, que formó a mucha gente, que hoy se desempeña en distintas áreas protegidas de todo el país y del exterior, como muy bien decía Alicia. Esta es una carrera de exportación que tiene misiones, que es un orgullo y un lujo realmente poder acompañar, como bien lo recordaba Ivonne, con toda la capacidad que tiene el Estado provincial a través de sus distintas áreas para apostar en lo que es la formación de nuestros jóvenes en disciplinas que cada día se hacen más necesarias en no solamente nuestra provincia, sino en todo el país. Por eso, felicito también, muy especialmente, las propuestas de formación profesional que complementan la formación tradicional y básica de los guardaparques con la posibilidad de licenciatura, la especialización en la biología de la conservación y otras disciplinas en las que están trabajando y estamos trabajando y estamos totalmente dispuestos a acompañar y a colaborar en ese sentido. Me parece que Misiones es una provincia con más de 700.000 hectáreas de áreas naturales protegidas, la única provincia con un ministerio de ecología, eso creo que marca un hito a nivel nacional. Misiones es una ecoprovincia por la cantidad de superficie que todavía conserva. Seguro que Alicia habrá mencionado algunos datos, en estos años de carrera, esta escuela ha formado con esta promoción casi 400 guardaparques, los cuales se desempeñan mucho en nuestras áreas protegidas y muchísimos en otras áreas protegidas del país, formando cuerpos de guardaparques como el de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén, Jujuy, donde vayas, a una provincia hay un egresado de esta universidad y a través de este esfuerzo trabajando en un área protegida. Entonces es de exportación. También hay guardaparques nuestros en Paraguay, en Brasil, es la única carrera universitaria y con la experiencia de este convenio de articulación con la provincia. Después tenemos la carrera de guardaparques nacionales, que también toma egresados nuestros, el año pasado de los 26 y 27 que ingresaron, 23 eran del estado de nuestra carrera, o sea que también estamos aportando al sistema nacional de áreas protegidas. Así que celebro la huerta, creo que va a ser muy enriquecedor para los estudiantes, muy enriquecedor para la provincia, esto va a contribuir a la formación no solo de los chicos que se están formando, sino a los guardaparques que están en actividad, que una parte del convenio justamente va a ser trabajar en estos cursos de formación y capacitación que van a ir a aquellos guardaparques que están ejerciendo, y con la licenciatura también esperamos tener a varios guardaparques de la provincia en esa licenciatura, vamos a hacer un sistema de cursado que permita que la gente que está en actividad pueda cursarlo, y eso va a desarrollar otros aspectos en cada área protegida, que es un poco la investigación y otro tipo de trabajos dentro de las áreas protegidas. Como ya todos mencionaron, digamos, emisiones conservan el 52% de la biodiversidad, así que la pertinencia de esta carrera y de los que estamos firmando y de la articulación que la universidad hace con la provincia, me parece fundamental para poder sostener esto y cuidar esta biodiversidad, que cuidamos los misioneros para todo el país y para todo el mundo.